El cuento de hadas El cuento de hoy trata de un hombre cuya pasión por la ropa se convierte en una obsesión. Y de cómo aprende una lección de humildad a manos de dos astutos e intrigantes caraduras. El nuevo traje del emperador. 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 Érase que se era, hace muchos años, un emperador cuya única pasión en la vida eran las vestimentas. No le importaba ninguna otra cosa, absolutamente nada. De hecho, gastaba todo su dinero en vestuario. Y si necesitaba más dinero, simplemente imponía nuevos impuestos a sus súbditos para poder llegar a ser el emperador mejor vestido del mundo. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Magnífico! ¡Extraordinario! O debería ponerme la casaca del hebrel de Mongolia. Esa es también muy hermosa, señor. Sí, pero ¿es más hermosa que esta casaca o simplemente igual de hermosa? Lo mismo da. Las dos son exquisitas. ¿El fajín no me hace parecer más gordo? En absoluto, señor. No, 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 no. Es un aminículo innecesario. Estropea la línea de la casaca, ¿no os parece? Mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Eh? Podéis retiraros, no os necesito a ninguno. Gracias, gracias, muchas gracias. El emperador debe reflexionar. Es el momento de la reflexión. ¿Y qué veo ahí reflejado? A un emperador. No un emperador corriente, del montón. Sino un emperador auténticamente magnífico. Maravilloso. Al que de todo corazón... adoro. Tan apuesto. Mientras tanto, justo en las afueras del pueblo... Oh, espera. Espera. ¿Oye, es eso? Tranquilo, Morty. No nos seguirían hasta tan lejos. Nunca se puede estar seguro. Especialmente cuando te persigue un pueblo entero. Sí, y muy pobre, añadiría yo. Mira esto. No podré seguir mucho más. Me estoy haciendo viejo. Ah, y Ulcera pretende... ...excavar un camino hacia afuera. Pues toma tu medicina y cállate. Ya se me ha terminado. Pero... ...como no demos con la botica, estoy perdido. Seguro que aún nos persiguen. Por favor. Nosotros les damos igual. No somos más que minúsculos pececillos en un mar de tiburones. No quiero ser un pececillo. Además, no sé nada. ¿Vos? Quiero dejar esto. Voy a regenerarme. Ah, eres demasiado bueno para ser honrado. Seré bueno por fuera. Por dentro me estoy desangrando. Jamás te retirarás, Morty. Eres el timador más sagaz y de mejor labia de todo el país. Detesto este oficio. Detesto los nervios, la tensión, los abuesos... ...y te detesto a ti. Eso es. Morty. No seas niño. Dime qué te preocupa. Estoy harto de ser un estamador. En el próximo pueblo... ...voy a montar un negocio honrado y fructífero. ¿Y a qué voy a dedicarme yo mientras tú instalas ese negocio? Quince años siendo socios en el delito... ...y ahora, de repente, tomas tu propio camino... ...te regeneras y yo me quedo aquí tirado sujetando la bolsa. ¿Te parece bonito? Bueno, si quieres puedes tomar parte en mi negocio. ¿Qué clase de negocio? Patos. ¿Patos? Una granja de patos. No será muy grande porque todavía no tenemos el capital necesario. Más adelante la ampliaremos. ¿Una granja de patos? Eso es, criaremos patos. No es difícil. Vas de un lado a otro y les das de comer. Cuá, cuá. Quieren patitos, los patitos crecen, los alimentas... ...y luego les quitas las plumas y se las vendes a los fabricantes de almohadas. Y encima tienes los huevos. Puedes comértelos o vendérselos a la gente que los come... ...así que sacas un beneficio extra. Y hasta comerte el pato entero si te apetece. Es que no entiendo nada de patos. Tampoco yo era solo por hablar. ¡Oh, espera! Espérame, Bo. Espera. No, 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 no. Difícil decisión. Adelante. Ah, primer ministro. Celebro que hayáis venido. Señor. ¿Lo notáis? Estoy haciendo un experimento. Estoy destacando todo el espectro del color escarlata. Deslumbrante, señor. Un caleidoscopio de tonos. Este rosa haciendo destacar el vermellón. El tisú dorado envolviendo al ébano. Y el flamante sombrero rojo que simboliza al sol naciente... ...dando sombra a mis zapatitos rojos de mariposa. Brillantemente armonioso, señor. Gracias, me alegro de que os guste. Los preparativos para el pase de modelos están prácticamente terminados. Maravilloso, maravilloso. Como podréis comprobar, muchos quedarán sorprendidos. Quedarán arrobados, señor. No, no lo creáis, no debemos engañarnos. A muchos les sorprenderá mi apariencia vanguardista. Mas en ocasiones, un gobernante debe asumir decisiones impopulares. Y si salimos adelante con nuestra provocación, el pueblo nos seguirá. Por eso se llama pueblo. Y ahora, marchaos. Debo encontrar un lugar para mi corazón. No sé yo si... Bonito pueblo. Espera, no tan deprisa. Vamos, vamos. Espera. Ven. Hay que tomarle el pulso a la ciudad. Oye, fíjate. Esto es muy extraño. ¿Qué? En este pueblo no hay gente. No sabía. Es una emboscada. Somos patos muertos. No disparen. Estoy enfermo del estómago. Pero, ¿qué haces? Me estás avergonzando. Ah, mi querida señora. Sí, ¿qué quieres? Vamos, habla. Ya voy con retraso. ¿Con retraso? ¿Para qué? Es viernes. El pase de modas del emperador. Como verás, somos extraños en esta feria. Sí, ya veo. La asistencia es obligatoria. Si no asistes, el emperador te echa las mazmorras. Así que venga, vámonos. No con la llámola. Llámola. Y, naturalmente, el fagín azul marino, para esos momentos en que los calzones te suplican, no me dejes tirado. Obsérvense las mangas, elegantes, aunque capaces de abrazar y acariciar amablemente vuestros brazos. El jubón de terciopelo con los diseños florales de crisantemos es una pieza obligada para cualquier hombre elegante del pueblo. La casaca de seda y terciopelo está adornada con encaje veneciano y cortada finamente para ofrecer esa graz y silueta. Los calzones son de finos satélites. Ese individuo es vuestro ser matizado. Sí. Y desde luego... Y ese es su primer ministro. Se presenta cada modelo. Ya sé, el emperador está loco. No, simplemente le preocupa la moda. En realidad es lo único que le importa la ropa, la ropa y la ropa. ¿Y las escuelas? ¿O la policía? Podemos pudrirnos, siempre que él tenga un buen espejo. Ya te dije que este sitio era extraño. Calla. Estoy empezando a tener una idea. Ahora el gran final para esos lánguidos paseos en el campo. Nuestro elegante emperador ha elegido un ropaje color sangre que de seguro va a ser la sensación del verano. Sutil, ligero, con una capa que se puede quitar y depositar sobre el suelo. En esas gratas giras campestres, acompañado de una dama muy especial. Vámonos ya. Sí. Morty, ¿nos sentamos junto a la ventana? Prefiero sentarme junto a la mesa. ¿Aquí? Sí. Tengo sed. ¿Tú también? Creo que sí. Siempre tengo la boca seca. Hay que admitir que el servicio deja mucho que desear. Yo diría lo mismo. No disparen. Estoy mal del estómago. Morty. ¿Qué? Mientras estaba viendo la exhibición de modelos, mi cabeza pensó en la mayor estafa que se haya visto jamás. Mis oídos están sellados. No quiero oírlo. Morty. Un último trabajo. Por todo lo alto. No me interesa. Voy a reformarme. Morty. No querías patos. Pues si me escuchas, podrás tener la mayor granja de patos sobre la faz de la tierra. No me interesa. Pero por si me interesa, ¿de qué estás hablando? De ese loco emperador. Tú y yo, el pobre Bo y el pobre Morty, vamos a sacarle a ese chiflado todo lo que tiene. ¿Al emperador? Te has vuelto loco. ¿Quieres que te corten la cabeza? Porque eso es lo que va a suceder. Nuestras cabezas rodarán y la gente lanzará gritos de júbilo. Ya estás otra vez. Siempre pesimista. ¿Al emperador? Sí. ¿Y si nos cogen? No, no nos van a coger. Por eso es tan magnífico. Es la estafa perfecta. Lo conseguiremos. Yo sé de estas cosas. No. Y en un millón de años quiero tener nada que ver con un tío o un emperador. Y es mi última palabra. Shh. ¿Qué es? Pues a mi entender los puños color limón eran muy atrevidos. Sí. ¿Y te fijaste que esta semana están de boda las mangas de la casaca muy exageradas? Pues a mí el Bo a color lavanda me pareció un tanto desvaído. No estoy de acuerdo. A mí me pareció fabuloso. Ya puede serlo. Nosotros lo pagamos. Nos mata impuestos solo para poder tener un buen aspecto. Maggie tiene razón. Estamos llegando a un punto en el que apenas podremos comer. Ni siquiera beber. Mirad esta pocilga. Se está cayendo a pedazos. Otra subida en los malditos impuestos y me quedo en la calle. Veo que os habéis servido solitas. Son dos monedas. Pues a mi compañero y a mí la exhibición de modelos nos ha parecido bastante aburrida. ¿De veras? Cuéntanos por qué, por favor. Porque la vestimenta es nuestra profesión. En otras palabras, somos sastres. ¿Sastres? 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 Sí, los mejores de estas tierras. Y todavía más, tejemos las telas más maravillosas que hayan visto hombres o bestias. Si sois tan buenos sastres, ¿cómo vais vestidos de vagabundos? Bueno, eso es fácil. ¿De explicar, señora descreída? Mientras nos acercábamos a vuestra hermosa ciudad, nuestro carruaje fue atracado por un grupo de bandoleros que se llevaron nuestro dinero, nuestras joyas y hasta las ropas que llevábamos puestas. Te lo he dicho siempre. Eres el mejor. Gracias. Bien, ministro de finanzas. ¿Qué me decís? Francamente, señor, creo que tenemos graves problemas con el presupuesto real. No, 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 no. Digo que, ¿qué os parece mi nuevo traje? ¿Tres? Sí, señor. Decididamente sublime. Veo que estamos todos de acuerdo. ¿En cuanto al presupuesto? Ah, sí, sí, os agradezco que me lo recordéis. Quiero subir la cantidad destinada a gemelos y botonaduras. Realmente no puedo llevar puños sin gemelos, ni ojales sin botonaduras. Claro, pero permitidme señalar que si aumentamos la cantidad destinada a lo que decís, tendremos que rebajar la ya designada defensa y seguridad, que son muy importantes. Ni de cerca tanto como la apariencia del emperador. ¿Qué soy yo? Al pueblo le importan un comino los quehaceres del gobierno. Solo le importa que yo dé bien el papel. Si me presentase como un hombre vulgar y desaliñado, mis súbditos pensarían que soy tan común y ordinario como ellos y resultaría inadecuado para gobernar este vasto imperio. No, ellos quieren envidiarme. Necesitan admirarme. Me exigen que les impresione. Y lo voy a hacer. Perfectamente expresado, señor. Ahora, señor, en cuanto al déficit agrícola... La agricultura. Oh, sí, muy importante. Si quieres tener buen aspecto, tienes que saber cómo edad. Y bien, ¿qué más hay? Ocupaos del resto del presupuesto. Teníais que pasar revista al ejército real. El ejército real, claro. Muy importante para la defensa. Veamos, haced pasar al ejército real. El ejército real preparado para la revista. Soy de la patria el defensor. Y en ello empeñaré mi honor. ¡A numerarse! ¡A numerarse! ¡Uno! ¡Excelente, excelente! Sí. ¿De dónde soy, soldado? De aquí, señor. Bien, bien. ¿Y dónde está el resto del ejército? Aquí, señor. ¿Qué? ¿Cómo decís? Veréis, señor. Debido a los prohibitivos precios de los uniformes... ...este es el ejército. Bueno, ¿qué más da? Miradle. Maravilloso. Brillantes los botones, la coraza resplandeciente. Oh, sí. Y las plumas maravillosamente inclinadas a un lado. Puede que tengamos un pequeño ejército. Mas, sin duda, el mejor vestido. Enorgulleceos, soldado. Mantened alta la cabeza. Más alta. Más. Más. No, demasiado. Como vuestro comandante en jefe, os ordeno que os retiréis. ¡En marcha! Soy de la patria el defensor y en ello empeñaré mi honor. Soy de la patria el defensor y en ello empeñaré mi honor. Ahí va un ejército fantástico y un maravilloso bailarín. ¿Qué más hay en el programa? ¿Qué más hay en el programa? El representante de la Asociación de Leprosos que está en la ruina, pospuesto. Estoy harto ya de sus quejas No hacen sino pedir comida, trabajo Además, tengo que dar un importante discurso En la convención bianual de camiseros de los Tres Reinos Eso me recuerda, oh maestro de las puntadas Que se dice en la calle que recientemente han llegado al pueblo dos nuevos astres ¿Nuevos astres? Sí, corre el vago rumor de que pretenden ser los mejores astres del país No os quedéis ahí parado Registrad el país si es necesario Y traedlos a mi presencia Inmediatamente, señor Nuevos astres La verdad es que ya empezaba a hartarme de este traje El azul y el oro están tan vistos ¿Listos? Yo no sé nada de tijeras ni de hilos No tienes por qué saberlo, Morty Por eso mi plan es tan maravilloso ¿Dónde estará el boticario? Mi úlcera está dando saltos mortales ¿Por qué no intentas relajarte un poco? No me gusta relajarme, me pone inquieto Ah, por fin Te espero aquí Sí ¡Eh, vos! Decid vuestro nombre y profesión Me llamo Rambo Lorenzo Wagner Mi ocupación extraordinario sastre a medida ¿Vais con otro que también es sastre? En realidad ese es mi socio Ahora mismo está ahí Gracias a Dios Por fin os he encontrado Me he recorrido todos los rincones de este imperio buscándoos Soy el ejército personal de su serenísima majestad El emperador de toda la tierra Oh, enhorabuena Gracias El emperador os requiere para que vos y vuestro socio Os presentéis ante él inmediatamente O antes Si es posible No lo olvidaréis, ¿verdad? No Jamás olvido a un emperador Muy bien Estupendo Un remedio rápido Morty ¿Qué? Adivina con quién acabo de tropezarme Con la dama de Francia que no lleva calzones No, intenta otra vez No sé con quién ¿Qué adivines? No lo sé ¿Quién? Pues con el ejército real del mismísimo emperador Ya nos han pillado Tú y tu boca zaparroteando Acerca del asunto de los astres No Todo va saliendo bien exactamente como yo lo planeé Morty Yo me rajo Estupendo Nos llama el emperador Y tú quieres provocar su ira Pues yo voy a ir Espera He cambiado de opinión Estoy bien Se presentan ante vos Rambo Lorenzo Wagner Y Morton Woodrow Clayton Llamadnos solo Voy, Morty Majestad Sí Bien Voy, Morty Voy, Morty Decidme Voy, Morty ¿Habéis disfrutado de nuestro pequeño y feliz país? Mucho, señor Es un bonito lugar Y permitid que os diga que es un privilegio estar frente a un emperador con un estilo y una gracia tan exquisitos Muchas gracias Pero evitemos los elogios Aunque tengáis razón Decidme ¿Es cierto eso de que vosotros dos sois los mejores astres del país? No nos toca a nosotros decir eso Está siendo modesto, señor Desde luego somos los mejores del mundo ¿De veras? ¿Cómo entonces no había oído hablar de vosotros? ¿Estoy al tanto del mundo de la moda? Veréis, señor Los astres son una ralea sin escrúpulos Así que para proteger nuestros patrones Solemos trabajar bajo nombres falsos Inteligente medida ¿Qué es lo que tratáis de proteger con tanto ahínco? Celebro mucho que nos hayáis hecho esa pregunta, señor Morty y yo tejemos la tela más extraordinaria que haya sobre la faz de la tierra ¿De veras? Por favor, continuar Veréis, señor No solo los colores y los dibujos son exquisitamente hermosos Sino que el tejido tiene la milagrosa propiedad de aparecer invisible Para cualquiera que no esté capacitado para el puesto que ocupa O sea increíblemente estúpido A ver si lo he entendido bien Si eres incompetente o increíblemente estúpido ¿No puedes ver la tela? Exacto ¡Qué maravilloso tejido! He de tenerlo Desgraciadamente, majestad, no podemos tejerlo ¿Y eso por qué? Los materiales que se necesitan para obtener ese tejido único Son difíciles de encontrar y enormemente caros No, no, el dinero no es problema Entonces lo haremos Es que veréis, majestad Necesitamos seda, necesitamos los mejores telares Necesitamos oro y necesitamos dinero Mucho dinero Todo eso lo tendréis Bueno, empecemos Perdonad, majestad No podemos en conciencia pedir todos los materiales necesarios Para tejer esa gloriosa tela No, tonterías Ocuparéis una habitación del palacio Equipada con los mejores telares del país Todo lo que necesitéis Pedidlo Y será vuestro Lo que sea Vuestros deseos serán órdenes Y os ordeno Que me creéis Un completo guardarropa Con ese material Tan fantástico Por favor Os lo suplico Lo que digáis, señor Como íbamos a negarnos Mira las riquezas que tenemos ¿Cuánto nos darán por todo esto en el mercado? ¿Quién va a comprarle nada a un muerto? Tengo que admitirlo, Morty Estuviste realmente increíble Tu manera de decirle que iba a costar demasiado dinero Hizo que el mismísimo emperador subiese el precio Eres increíble, Morty Como te dije, eres el mejor Absolutamente el mejor ¿De qué hablas? Yo solo trataba de salvar nuestros preciosos cuellos del hacha Todo irá como la seda No te preocupes tanto Y admira esto Y a propósito Creo que debemos empezar ¿A hacer qué? A tejer O al menos a hacer que parezca que estamos tejiendo Por si alguien mira por la ventana Me estás alegrando la úlcera ¿Eso es tejer? Esto es tejer Bueno, puesto que lo he de simular Me familiarizaré con el instrumento Ya prenderé ¿Cuánto tiempo llevan ya? He oído decir que tres días Pues a mí me han asegurado que solo pueden trabajar de noche Porque de día no lo hacen bien Pues yo he oído que les dan absolutamente todo el oro que piden Y yo he oído que les dan todos los repollos que quieran ¿Repollos? ¿Y quién quiere repollos? No, no, no es cierto Creo que a uno de ellos le gustan los repollos Y uno de ellos tiene unos lóbulos enormes que le cuelgan sobre los hombros Eso no lo había oído yo Y yo tampoco ¿De dónde habrá sacado esa historia de los lóbulos? Hay que ver cómo cotillean algunos ¡Ah! ¡El lóbulo! Soy un emperador Así que ¿por qué estoy tan impaciente? Y por otra parte Me muero por ver ese tejido Ya sé Iré a su habitación Llamaré a la puerta Abriré Y echaré un vistazo Claro que si fuera estúpido O incompetente No lo podría ver Mejor será mandar a algún otro ¿Quién llama? El primer ministro, señor ¡Ah! ¡Entrad! ¿Qué hay de los astres? Francamente, señor ¿No os parece que es un poquito caro Para una serie de trajes tan sencillos? No El tejido es único en el mundo Como yo No es vanidad Aunque algunos lo crean ¿Creéis que soy vanidoso? Ni en lo más mínimo, señor Oh Uno debe amarse a sí mismo Para amar a los demás Y nadie Me quiere tanto Como yo mismo ¿Qué deseáis? ¿Vos me llamasteis, señor? Oh Pues claro que sí Quiero que vayáis a comprobar ese tejido Lo haría yo mismo Si supiera qué traje ponerme hoy Y os he elegido a vos Mi fiable ministro Porque No quiero mandar a cualquier estúpido Que no pueda verlo Me siento embelezado, señor ¿Qué haremos cuando venga aquí? No hay nada que inspeccionar No te preocupes Él verá algo Ah, hola, señor primer ministro ¿Cómo van las cosas por vuestro ministerio? He venido a ver la tela ¿La tela? La tela Sí, la tela Ha venido a ver la tela Venid por aquí, señor Como podéis ver, aún sigue en el telar ¿Aquí? Dad un paso más, señor Y podréis ver el intrincado dibujo Oh, Dios mío No veo nada de nada Seré incompetente para mi campo No Entonces es que soy estúpido Bien Pues si lo soy No quiero que nadie lo sepa Preciosa decir verdad Extraordinaria ¿Os habéis fijado en el entramado De las plumas del faisán En los colores que bailan Frente a vuestros ojos? Ah, sí ¿Qué baile De formas? ¿No desearíais tocarla, señor? Oh, qué suavidad Decidme, ¿es una tela o no lo es? Asombroso No puedo dar crédito a mis ojos Informaré a su majestad De que la tela es realmente Soberbia Preguntadle si le gustan las codornices También sabemos hacerlas ¿Qué te dije? Ay, parece que vale Hasta ahora Morty ¿Flumas de faisán? ¿Te gustó el detalle? Cintura 67 Apuntado De muñeca a hombro De hombro a hombro De hombro a muñeca ¿Qué es eso? La mocadura Apuntado ¿Cuánto más va a costarme esto? De nariz ombligo Unos tres mil, majestad Incluyendo dos piezas de cera ¿Tanto? Sí Salvo que no deséis la larga cola detrás Aunque claro, podríamos pensar En una capita más baratita No, no, soy el emperador Tengo que llevar una cola ¿Popa grande? Popa grande ¿Y el pie mide? Un pie Eso es Bien, dos pies divididos por una braza Nos da alrededor de seis Muy bien Eso es todo, majestad Gracias, voca Y gracias, Marti Morty Lo siento, Morty Gracias, gracias, caballeros Tengo que ver esa tela Tal vez espere un poco Buenos días, señora Está cerrado ¿El cartel dice? Para ti está cerrado ¿Estamos hoy de morros? Oye, ¿por qué nos largáis tú y tu amigo En la primera mula que salga? Me parece advertir una cierta hostilidad Escucha Lo último que aquí se necesita Son más vestidos para el emperador Especialmente los elegantes y caros No veo que puede importarte eso Si el emperador quiere vestir bien ¿Y quién te crees que lo paga? Supongo que el emperador Nosotros, el pueblo, eso es Y ten por seguro Que en el momento en que acabes de hacer esos trajes El emperador volverá a subir los impuestos Para así poder pagarlos No es lo que tú piensas, mi amigo Yo hemos preparado un plan ¿Y cuando suban los impuestos? Perderé mi taberna Da igual nadie podrá permitirse el lujo de volver aquí Me voy a ver en el arroyo Pagando, sin hogar Corriendo las calles Llevando una bolsa Y hablando siempre sola ¡Lárgate! Pero, mujer ¡Venga, lárgate! No quiero ser inoportuno Morty Mira, otro pellizquito más para el cajón Increíble Estaba equivocado Claro, lo ves Ya va siendo hora de que empieces a confiar En el cerebro de esta organización ¿Sabes? Estaba pensando ¿Y si le sacamos a ese emperador todo lo que tiene? ¿Y le dejamos en la más apestosa miseria? Bueno, no hay que ser ambicioso El tipo se lo merece Siempre mariposeando Mirándose en los espejos No gobierna, no hace nada Salvo matar al pueblo a impuestos Yo propongo que limpiemos a ese cretino ¿Que le demos una lección? Tengo que ver esa tela La espera me está matando Y voy a verla Claro que sí Soy emperador ¿A qué tienes miedo? Decídete Llama a la puerta Abre y echa un vistazo Veintidós y siete Veintinueve Y hay que añadirle catorce Que dividido por el número Buenas noches Me dará la diferencia entre Señor ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí En la segunda planta? Bueno Iba a inspeccionar la tela Pero al ir a llamar a la puerta Recordé que llevo hecha la manicura Y no quería arañarme las uñas Así que llamad vos Y mirad por mí Es que yo, señor No entiendo de telas Tonterías Podéis hacerlo Y es una orden Llamad Mirad E informadme inmediatamente Tejer es una tortura Y más si no tejes nada Oye, ¿no me acompañas? No sé dar una puntada No sé hacer una costura Tejer es una tortura Y más si no tejes nada ¡Ja, ja, ja! ¿Desfruta el compañero? Eh, compañero viejo socio Jamás volveré a dudar de ti Soy el ministro de finanzas Ya está, nos pillaron Muchas gracias ¡Adelante! Mi buen ministro Qué agradable veros He venido a... A inspeccionar la tela Sí Claro, por favor Avanzad y daos un festín con la vista Maravilloso No, un poco más a la izquierda, señoras Aquí está No veo absolutamente nada Dios mío Casi me dejan sin respiración Aún trato de recuperarme Lo sabía Estoy encantado Mejor dicho, muy encantado Primer ministro, quiero que organicéis un magnífico desfile En el que caminaré por el centro del pueblo Mostrando esa increíble maravilla Así el pueblo sabrá el aspecto que debe tener un auténtico emperador ¿Os ocuparéis de ello? Naturalmente, señor Gracias, me voy Estoy en éxtasis Será el día más grandioso de mi grandiosa vida Decidme, señor, ¿qué os pareció la tela? Vos lo dijisteis bien, es incomparable ¿Qué os pareció la guarnición verde? La guarnición ¿No visteis esa guarnición? Estaba pensando en los dibujos de cisnes Ah, sí, los delicados cisnes ¿Eran faizanes? Sí, faizanes ¿Es tan fácil confundir un faizán con un cisne? Claro Desfile real el próximo jueves Admirad las nuevas ropas del emperador Asistid o moriréis Amigos ¿Sabéis lo que he oído? He oído que los trajes son invisibles Si eres estúpido o incompetente para tu carro Yo no tengo ese problema ¿Estoy desempleado? Pues yo estoy deseando ver esos trajes Tú no podrás verlos Eres demasiado estúpido ¿Qué quieres decir? Yo me tengo que los libértelos a ti ¿Qué quieres que sea, tonto? 156.812 156.813 Oh, perdona Tenemos tanto dinero Que podríamos dar una parte A los habitantes del pueblo Como esa Maggie Va a perder su taberna ¿Estás loco? Con lo que nos ha costado ganar este dinero Venga Volvamos a los telares ¿Por qué tenemos que volver a los telares? ¿Cómo que por qué? Porque no nos vamos de aquí Tenemos más dinero del que sepamos manejar Tenemos tanta seda Que podremos vestir a todos nuestros patos Con chambergo y casaca Cierto Vamos a desaparecer Creo que tienes razón Podríamos coger nuestras ganancias Y largarnos de aquí Sí, ya me siento mejor Yo también A lo mejor ese negocio de los patos No es tan mala idea Oye Los patos no morderán, ¿verdad? No creo que tengan dientes ¿Quieres? Soy yo el emperador No podía dormir Así que Se me ocurrió venir A inspeccionar la tela Adelante, majestad Gracias De nada Sabía que estabais despiertos Porque recuerdo que me dijisteis Que trabajabais de noche Sí, así es Toda la noche tejiendo Y trabajando, trabajando Y tejiendo Claro Bien ¿Dónde está esa tela maravillosa? Por aquí, majestad Voila ¿No es magnífica, señor? Imposible No veo nada Esto es un desastre Soy estúpido Soy incompetente para ser emperador Oh, esto es una catástrofe Es preciosa Preciosa ¿Verdad que sí? Absolutamente maravillosa ¿Advertís los dibujos Dorados Entrelazados? Sí ¿Y los colores de la cola del faisan? Sí, colas Muchas colas ¿Qué colas? ¿Qué colores? Es un regalo para la vista En una palabra es Magnifique ¿Desearíais tocarla? Desde luego No, 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 señor Con la mejilla ¿De veras? Sí ¡Uy! Se me pone la carne de gallina Perfectamente, perfecta Maravillosamente maravillosa No se parece a nada Que haya visto antes Gracias, majestad Estoy contento Encantado hasta lo más hondo Estoy tan contento Que acabo de decidir Que mañana Vosotros dos Os presentaréis ante mí Y os daré más regalos Y más dinero Oh, no es necesario, señor Y habrá una ceremonia Con mucha pompa Y mucha, mucha circunstancia Será un placer para mí Concederos Los títulos De ser Bo Y ser Morty Gracias Una decisión brillante La única posible Dadas las circunstancias Bien ser Bo Y ser Morty Hasta mañana Os digo Adiós Me siento tan feliz Quizá deberíamos quedarnos Sí No la toques Desde luego El emperador sabe cómo hacer Una fiesta de nombramiento De caballeros Yo diría que sí Caballeros reales De los telares Magnífica orden De los trabajadores Del tejido Y mejor logro En la confección ¿Crees que se lo trago? Yo diría que sí ¿Y ahora qué? Podríamos hacer un mutis veloz El emperador me ha ordenado Que haga guardia Para que no se os moleste En vuestra última noche de trabajo Estupendo Muchas gracias Al parecer Tenemos que quedarnos ¿Cuánto tiempo más creéis Que pueden seguir a ese ritmo? Mientras le sigan pagando Bueno El desfile es mañana Tienen que acabar Es como Es como Un ballet de los dedos ¡Qué ballet! Mi hija pequeña Cose más deprisa ¡Qué tonterías! Andáis diciendo Esto nos cuesta ya una fortuna Venga Apagadme lo que me debéis ¡Vamos! ¡Apagad! ¡Apagad! ¡Paga tú también! ¡Y tú! ¡Págame! ¿Qué pensabais Que yo se iba a cobrar? ¡Apagadme! Tengo calambres hasta en las unas Solo una noche más Muerte Una más Ya este día Lo conseguimos Pues pongamos punto final Los vestidos del emperador Están acabados Estoy sobreascuas Inquietísimo Porque hoy voy a tener El mejor aspecto De toda mi vida Estoy en la cumbre Esperad a que el pueblo Vea mis nuevos trajes ¿Qué tal el control de masas? Todo a punto ¡Tatatá! ¡Tatatá! ¡Ah! ¡Sher Morty! ¡Ah! Como podéis ver Aquí están los calzones Aquí está la casaca El jubón La camisa Y el fajín Y naturalmente La cola de seis metros, señor ¡Apagadme! ¡Oh! ¡Apagadme! ¡Oh! ¡Apagadme! ¡Oh! Es espléndidamente espléndida Y todo tan ligero Como hecho con telas de araña Sí, esa es naturalmente Su virtud especial Será igual que Si no llevaseis encima Absolutamente nada ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bien Os veremos en el desfile Vámonos Esperad ¿No vais a ayudarme a vestirme? ¿Vestiros? ¿Nosotros? Veréis Pensábamos que vuestros fieles cortesanos Lo harían mucho mejor No, no, no Un tejido tan sutil como este Debe ser manejado tan solo por sus creadores Sí, claro Bueno Sería vuestra majestad tan amable De desvestirse Lo harían mucho más Pero ¡Gracias! 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 ¿Qué aspecto tengo? ¡Indescriptible! ¡Gracias! ¡Magnífico! ¡Magníficamente magnífico! ¡Lo sé! ¡Bien! ¿Ser Bo? ¿Ser Morty? Señoras... ¿Os gusta? Hay toda una diferencia, ¿no? No había visto tanta excitación desde que el emperador descubrió las cremalleras. ¡Espero que le ahogue la corbata! ¡Ahí viene el ejército! ¡Qué maravilla! 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 ¡Suenen las trompetas! ¡Redoblen los tambores! ¡Que el pueblo acuda y me rinda honores! ¡Qué maravilla! ¡Miradles! ¡Si va desnudo! ¡Es cierto! ¡Escuchad a este inocente! ¡El niño dice la pura verdad! ¡Pelo, piel! ¡Y mi ropa, mis calzones, mi camisa! ¡Dios mío! ¡Me estoy poniendo en el más completo ridículo! ¡Dicen la verdad! ¡Ven la verdad! ¡Y eso no es todo lo que ven! ¡No! Y así, por fin, el emperador quedó desenmascarado gracias a la sinceridad de Following. ¿Dónde estabas, llevo esperándote más de una hora? Lo siento, me desvió un poco. ¿Dónde está el baúl del oro? ¿El baúl del oro? El baúl del oro, el baúl del oro, el baúl del oro, el baúl del oro... Ya me acuerdo los regales. ¿Qué? Lo dejé en la taberna de Maggie, con una nota en la que decía... que repartiera algo entre los más necesitados. Vaya, vaya, el viejo Morty se está ablandando con la edad. Un asco, ¿no crees? Bueno, todavía nos queda mucho. Vamos a buscar algunos patos. Eso es hablar, socio. El emperador había aprendido la lección... y con el tiempo se convirtió en un gobernante amable y benevolente. ¡Ah, se me olvidaba! Esta noche habrá una cena gratis para los necesitados en la plaza del pueblo. Y otra cosa más, por favor. Daos un baño. ¡Viva nuestro pueblo! Ahora sabía que ser emperador era algo más que dar la imagen. Y en cuanto a Bo y Morty, dejaron las estafas y enderezaron su camino... y la buena fortuna les persiguió desde entonces durante el resto de sus vidas. ¡Viva nuestro pueblo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!